Bueno, en este mi último mandato como concejal en la ciudad de Arroyito, la verdad que feliz de poder iniciar un nuevo año representando a nuestros vecinos con la responsabilidad de siempre y con la seriedad de siempre, apostando a poder llevar adelante todo el mayor aporte posible para mejorar nuestra ciudad. Así que contento de poder estar viviendo este tiempo y muy agradecido a todos los arroyitenses que han confiado en mí y que me han dado esta cuota de responsabilidad para poder estar en el Consejo Deliberante aportando toda la experiencia, todo el conocimiento y lo que sea necesario para que nuestro resultado sea mejor. Y este año el vecinalismo independiente tiene un nuevo desafío. La idea es, por supuesto, que siga teniendo sus representantes. De mi parte voy a ser candidato. Se verá si seré candidato a intendente, si seré candidato a vice, si acompañaré a lo mejor a otros. El espacio es totalmente abierto y participativo y, por supuesto, que me gustaría ser intendente de Arroyito, poder demostrarle a todos los arroyitenses de que se puede gobernar de una manera mucho más eficiente, de manera más seria, más responsable, donde aprovechando todos los aportes que vienen de parte de la provincia, todos los aportes que vienen de parte de la nación, más todos los aportes que vienen de los privados a Arroyito, lo podemos hacer mucho mejor. No como el caso de que no sabemos qué está pasando o qué ha pasado prácticamente con los más de 8 mil millones de pesos que ha administrado este intendente y de lo único que se jacta es las gestiones que ha hecho y el aporte del resto. Pero bueno, cada uno tiene su forma de gobernar. Yo sugiero de que aprovechando el potencial que tenemos como arroyitenses, más el aporte y financiamiento de todo lo demás, podamos llevar a Arroyito a un mucho mejor nivel. Esperemos que este mandato se termine de una vez por todas y podamos darle lugar a una renovación política a la cual nos deje satisfechos a todos.